¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video, hoy vamos a estar jugando Kung Fu Z Vamos a ver qué tal está este videojuego Ya lo había jugado en el pasado, honestamente no me acuerdo de qué más iba, pero bueno Los zombies están atacando la ciudad, nos tienen que luchar No se preocupen, es fácil, su héroe tocará enemigos de forma automática También debe tocar la pantalla para ayudar a luchar contra él Él seguirá luchando incluso cuando el juego está cerrado, asegúrese de revisar el... Arriba Vale, ¡ah! Es un juego tipo Idol, vale, por eso no me gustaba supongo Yo puedo presionar y si presiono soy más rápido tirando hostias Eso sí, pero la idea de este juego es... Ha desbloqueado Shuriken A ver Buen trabajo, usamos el Shuriken Vale, 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 vale Shuriken otra vez, ¿eh? ¿Por qué lo aventó para el otro lado? Seis golpes Seis golpes Una rebanada de pizza Dale, 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 tata, tata, tomen eso, perras Se les cargó el payaso Hostias, 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 hostias Pura hostia my friend Pura hostia my friend Y acá se llegó con el boss Shoryuken Los zombies cayeron Algunas monedas Su engranaje equipado Determina lo fuerte que eres Poner esas monedas que ha recogido Podrá usar Vale, vaya manera de hablar El nivel más alto que tu engranaje Es mejor ser a tus estadísticas Ya no voy a leer lo que me diga ese Ruko Porque la neta Está bien pirata la traducción Shoryuken Ahí dejamos a uno atrás Atácalo, atácalo Eh, si me pude regresar Te la rifaste, bro ¿Esto qué? Ah, es para mejorar, ¿verdad? Sí, aquí podemos mejorar todo Ah, estos son como skins Vale, hay que seguir mejorando Equilibradamente Ahí está, ya está en nivel 5 Bueno, vale Tú síguete, bro Tú síguete, my friend Hay que atacar a este Eh, eh, eh Eh, eh, a este de atrás A este de atrás Ahí está, ahí está Oh, por los dos lados Me llegan, por los dos lados Me llegan Malditos tranzas Hay que atacar a este Hay que atacar a este Ah, otra vez Choryuken, Choryuken Desafiar al jefe Déjame a cabo A estos que andan aquí A estos malditos O hasta que no O hasta que no desafíe al jefe A ver, desafiar al jefe Ya no me dejan opción Excelente Oh Ese baboso es el jefe Vale Hay que comprar mejoras Nivel 5 Ya todo está en nivel 5 A partir de aquí Hay que subir parejito Pero eso también lo puedo mejorar No Vale Choryuken Lo hicimos de agua El jefe No duró nada El baboso Shorts De jean Vale Está bien No me gusta mucho La verdad No me gustan mucho Los juegos idol Pero este no se siente Tan idol como tal O sea, si Interactúas poquito más Entonces está Está bien Está interesante Boss Dejó crear un engranaje Vale Los pantalones Equipar Ahí está Aquí que hay Puedo comprar cositas Es la tienda Venga Aquí que hay Ah, también es la tienda ¿No? Reclamación Ah, esa es Recompensa diaria Bro Vale Hay que empezar a atacar A los zombicinis Oh, una rata Una rata Toma la baboso Venga, venga, venga Venga Te atajan con sus mascotas Gatos y ratas Qué raro Hay que mejorar Mi atuendo Hay que mejorar Este atuendo Todo a nivel 6 Todo a nivel 6 Ya no completo nada Aquí creo que son Tres jefes finales Digo Dos jefes Y luego un jefe final Ey, ey Cámara rata Wave 2 Ahí abajo Marcan las Las hordas Y todo Dale, dale, dale Dale, dale A todos Eso, eso Avancen Riatiza Avancen Super Riatiza Misina Zumba, zumba, zumba Zúmbatelos a todos Zúmbatelos a todos Hola 3 Hola 3 Vámonos Qué obo Qué obo Qué obo Vámonos Shoryuken Shoryuken Apenas disparo el Shoryuken Apenas lo recargo Ya lo estoy disparando Los tomo por sorpresa Todos Mira lo rápido Que estoy avanzando Bro Shoryuken Esos ratas Esos ratas Coño Hola 4 Ah, un señor A ver Me va a regalar algo ¿Qué me va a regalar Perro? ¿Qué? No me regaló nada Pero ya puedo mejorar Otra vez Mi Mi equipaje Mi atuendo Vamos, vamos, vamos Vamos Ah, una barrita de carbón Una barrita de bambú Que diga Ahora tengo una mascota Ah, lo puedo comprar por 40 Sáquese Hubiera estado chido tenerlo Cuesta una feria, eh Si quieres tener la mascotita Cuesta una feria Shoryuken Bueno amigos Yo por acá voy a dejar este gameplay Espero que te lo hayas disfrutado Si te gustó Puedes dar like Si no te gustó Dislike Nos vemos en la siguiente Amigos Cuídense Shidoguan la vimos Ánimo Bye nene